Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos dibujando a Nezuko Kamado Por favor deja tu like, suscríbete que así me estarás apoyando un montonsísimo En verdad no sé cuánto me estarás apoyando, pero suscríbete y activar la campanita si nos beneficiamos ambos Tú te enterarás de cuando suba un nuevo video y yo pues crecerá nuestra bella y hermosa familia Así que vamos, dejen su like, su suscripción y sin más preámbulo iniciamos con el dibujo espectacular Bueno, el día de hoy estoy dibujando a Nezuko Kamado de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba o Cazador de Demonios Esta serie de anime tan chida que también hice a Tanjiro, Tanjiro Kamado, el hermano, el protagonista Pero bueno, ahora estoy haciendo a la hermana de Tanjiro, Nezuko Así que en esta ocasión la estoy haciendo, es un demonio, por eso es que tiene ojos bastante raritos No es como una persona normal, de hecho si vieran el anime lo comprendería Se lo sugiero para aquellos que no vean el anime, es bastante bueno, es muy chido Es un anime reciente que goza de muy buena calidad de imagen O sea, por lo que es un anime reciente, tiene muy buena calidad de imagen Le metieron bastante money al anime, la true es bastante chido Por cierto, para aquellos que no se hayan enterado, subí un Youtube Short hace poco Este viernes, el anterior viernes, subí un Youtube Short para ver como le iba Y pues, bastante bien la verdad, 460 visualizaciones, muy chido Yo creo que ahora voy a subir los martes, video principal Y los viernes, el video principal, pero esta vez en velocidad de 15 segundos para Short Y así queda bien chido Por cierto, creo que es la primera vez en un dibujo que uso una regla Entonces me puse a buscarla, donde tengo una regla, donde, donde, y la encontré Y bueno, aquí estoy, hice algunos trazos con la regla, con el micropunta Que por cierto, si llegan a dibujar con una regla y micropunta Cuando hagan el trazo, levántenla, no la arrastren Donde la arrastren, va a manchar el micropunta Eso me ha pasado, eso me pasa y por eso es que ahí la levanto y no la arrastro Ahí me había faltado una radia, pero ahí ya la volví a poner Siempre levántenla, no la arrastren No, 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 donde la arrastren, mancha el dibujo y F Ok, aquí empiezo a colorearla con café oscuro Era un poco más oscuro del pelo, en la imagen de referencia que tenía Pero café oscuro me parece bastante chido Porque negro, no No, 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 o sea, no es negro, sino es como cafecito Así que use café oscuro Y por cierto, esas otras partes del pelo que no coloreé Es porque es café claro Café, o sea, no café oscuro Claro, sino O sea, no café claro normal, sino café oscuro claro Por cierto, ahí empezó a hacer mucho sol Y ya en breve se va el sol A ver, en unas cuantas escenas Yo estaba ahí dibujando re tranquila y empieza a hacer mucho sol Y me fastidié el sol A ver, en cuanto me fastidié el sol Estaba haciendo un sol fuerte Un sol fuerte Y me fui Y dije, no, mañana Ahí, ahí creo que ya ¿O no? Creo que ya Por cierto, ahí estoy poniendo café Café normal Aunque parece rojo Pero no, no, no Esto es café normal Créanme ¿Ya hace sol? ¿O no? ¿O dejo de hacer sol? Sí, creo que ya dejo de hacer sol Nah, bueno, ya no importa Pero bueno Estaba haciendo tanto sol que dije Uy, no, ya no dibujo más Es que normalmente me hago en el comedor Y entra directamente La luz solar por la ventana Entonces Me queme No, no me queme Pero sí hacía mucho sol Bueno Acá lo que hago es usar piel Y un tono de rosa rarito Un rosa y un púrpura creo que usé Para conseguir la tonalidad Que buscaba con este color Que era No era piel Pero tampoco era púrpura Era una fusión entre ambos Entonces me costó un poco Por cierto amigos Ya saben que si quieren ver el Vídeo finalizado 4K Full HD Les dejo el link No puede ser No puede ser O sea Les dejo el link Aquí abajo en la descripción Para que puedan visitar Mi Instagram Y otras redes sociales Como Bueno Tumblr Que básicamente es Instagram Pero no tiene historias Ni nada Sino solo son imágenes Tumblr Mi TikTok Que ahí subo los vídeos Resumidos A 30 segundos No como en YouTube Shorts Porque en YouTube Shorts Lo subo a 15 segundos Pero Pero sí Básicamente Esa es la única diferencia Entre TikTok y YouTube Shorts Quería subir YouTube Shorts Porque me parece que es chido Y así de paso puedo subir Dos vídeos a la semana Porque me queda imposible Imposible Subir dos vídeos principales A la semana Así que Pienso hacerlo así Un vídeo principal Y el otro Del vídeo principal A gran velocidad Y con musiquita Me gustó Me gustó Y además Me haya gustado que Me gustó también Que les haya gustado a ustedes Así que Lo vamos a subir Bueno Para poner la parte clara Por lo que estoy dibujando En otro tipo de papel No me quedó Bien Así que lo que hice fue Ponerle papel O usé Una servilleta En este caso Porque puedes usar La servilleta que quieras La servilleta Y lo difumine Después de difuminarlo Lo borré un poco Y después volví A colorear Y así queda mucho mejor Así como que Me dejaba Ponerlo mejor Porque Lo hice duro Y me dejaba Muchos espacios en blanco Pero Sebastián Si también te dejaba Muchos espacios en blanco Antes me dejaba Muchos más bro Y además Ya ahorita Le vuelvo a pasar el color Porque si Estaba quedando Con muchos espacios en blanco Eh Sebas Nezuko no quedó Como muy cabezona No No bro La verdad No El otro quedó Chidísima Bueno Ahí le pongo Un poco más de café Ah por cierto La duración del dibujo Me demoré dibujando A Nezuko Camado 5 horas Con 3 minutos Básicamente 5 horas La truja De estoy dibujando Ahora mucho más rápido Eso está chido Eso Siempre Se aprecia Bueno Oigan por cierto Ahí se me hizo No Ahí no se me hizo tarde Para subir video Son la En el momento En el que estoy grabando El audio Es la última etapa Para subir video Es la 1 y 50 Así que yo creo Que por ahí A las 2 y 10 Lo subiré Pues Calidad Me gusta Me gusta Eh Por cierto Algo que no me había dado cuenta Es que dibujo Muy pocas mujeres De anime O sea Cayendo en cuenta Dibujo solo hombres Entonces Por eso es que También quería dibujar A Nezuko Y quiero ver A quien más Pueda dibujar Es que Al final Que uno Hay como muchas Muchos personajes Femeninos De anime Así como Ahorita 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 Me agitan En el chat No Pero no La true O sea Me refiero a personajes De anime Que sean Protagonistas Como Nezuko Nezuko Es poderosísima Es tremenda Pero No me refiero Digamos a alguien Como Bulma No Que de hecho Por cierto Ya la dibujé Hace tiempo Pero no 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 me refiero A Bulma Pero si Personajes Femeninas Poderosas Voy a investigar Sobre eso Y puede que Haga O sea Ojo Siempre que digo Puede Termino haciéndolo Así que Ya saben Bueno Acá uso Negro Para las cejas Porque Porque se hace Si el pelo Es café Porque si No mentira Porque las cejas Y las pestañas Si Eran negras No eran Cafesosas Café oscuro No 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 Ahí también Usé negro Para algunas sombras De las orejas Lápiz normal Para algunas sombras Del rostro Bien chido Y espectacular Me gusta mucho Ojo Ojo al fondo O sea El fondo No sabía Que hacer Y se me ocurrió O sea Bueno Ahí abajo O sea Ojo Aún Aún no lo van a ver Pero ya verán Listo Ahí le coloreo Le pongo Negro El cuello Con el mismo lápiz Para representar Más sombras Que rayos Que por qué Se cortó No No tiene lógica No No bros Por qué Que Que perturbador No 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 A ver A ver A ver Veamos Que pasa Dile por favor Que lo pueda arreglar No puede ser Que haya O sea Se cortó Un momento Estaba coloreando El fondo Y de repente Se cortó Que pasó Que pasó Que De un momento A otro Ya dejó De grabar Bueno Al fin y al cabo A veces Se cometen Errores Amigos Lo siento Pero bueno Ahí se De hecho Al fin y al cabo Después le vuelve A pasar azul Así que queda chido Se ve como lo pinto Y que tal Los copos de nieve Espectaculares Amigos Y nos vemos En un próximo Dibujo Hasta la próxima Amigos Se cuidan Adiós Los quiero Mucho Ojo Ojo amigos Acabo de editar El video Y ahora si Lo logré Arreglar Bueno Para los que No entendieron Falló Un momento O sea Se había cortado Un pedazo Del video Ustedes lo habrán visto Normal Pero Se cortó Un pedazo Del video Y no parecía Como decía Una parte Del fondo Bueno Espero que hayan Disfrutado Del video Dejen su like Su suscripción Amigos Y nos vemos En el próximo Que tal les parecieron Los copos de nieve Adiós